Se han retirado los andamios que cubrían la entrada del antiguo convento de la Merced de Tarazona. Ya es posible comprobar el resultado de los trabajos de restauración que durante más de tres meses se han llevado a cabo para limpiar el pórtico de este edificio del siglo XVIII que hoy sirve de sede del Conservatorio Profesional de Música de la Ciudad. El importe de esta actuación ronda los 40.000 euros sufragados gracias al convenio del Área de Rehabilitación del Casco Histórico, el Arch. Exacto, había ese convenio, había unas líneas de financiación que eran, bueno, había tres líneas una era para la recuperación de las viviendas o los particulares otro era para las urbanizaciones, calles y viales donde se actuaba en el arte y otro era para la recuperación de patrimonio. En nuestro caso, dentro del Casco Histórico, pues tenemos bastante patrimonio. Se ha recuperado el escudo mercedario que estaba muy dañado y la hornacina de San Pedro Nolasco, fraile español fundador de la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced para la redención de cautivos. Los trabajos han consistido en llevar a cabo una profunda limpieza. Entonces el Ayuntamiento de Tarazona, con buen criterio, pues tenía varios puntos donde actuar. Uno de ellos era la portada de la Merced, que ciertamente al ser una portada de ladrillo y de piedra arenisca, pues con el paso del tiempo, los hielos, incluso la polución y el paso de vehículos, pues estaba bastante deteriorado. Antes de empezar con la ejecución, se hizo una memoria y un estudio donde se indicaba qué materiales había que utilizar, qué se tenía que restaurar y cómo. Sí, se hizo un estudio por parte de patrimonio, se hizo una memoria de ejecución en el cual, bueno, pues se relata al histórico qué materiales se tienen que hacer, qué materiales hay que recuperar y con qué se tienen que recuperar. Y esa memoria se llevó a patrimonio, como digo, y ha sido una empresa especializada la que ha hecho toda la recuperación tal y como mandaban o tal y como estaban las prescripciones desde el Departamento de Patrimonio de la DGA. ¿Cuánto tiempo les ha llevado ejecutar la limpieza? Pues en principio era una ejecución de dos meses, solo que se ha demorado, se ha demorado bastante porque, bueno, pues los estudios previos sí que dijeron que la piedra reñisca estaba en muy en medio del estado, pero a la hora de la recuperación, bueno, pues ha habido que intervenir más de lo necesario. Entonces, bueno, pues ha estado un poquito más de dos meses, yo creo que habrán sido tres meses, tres meses largos. Además, aunque ahora se acaba de actuar en dos tramos de la antigua muralla de la ciudad, en la calle Conde y calle Alfara, lo cierto es que ahí queda todavía trabajo por hacer. Sí, se han hecho dos, uno en un punto en la calle Alfara y otro en calle Conde, lo que pasa es que todavía queda parte de muralla y sobre todo el de calle Alfara, sí que es cierto que tenemos unos informes de los técnicos que, bueno, pues que ya es apremiante la intervención porque, bueno, las piedras donde se asienta, las piedras de sillería, pues están bastante deterioradas y habría que consolidar, pero bueno, poco a poco iremos buscando esa financiación que necesitamos y poco a poco iremos recuperando nuestro patrimonio que no es poco. El Ayuntamiento quiere recuperar la antigua muralla, se ha propuesto seguir trabajando para dejarla más digna.